Un hospital público de Argentina expulsó a un médico tras amenazar en redes sociales con practicar durante su guardia, aborto sin anestesia, en la semana en la que el país suramericano aprobó en la Cámara de Diputados la media sanción al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Según confirmó el Ministerio de Salud de la provincia de La Rioja, o este, en un comunicado en Twitter, el anestesista trabajaba en el hospital de la madre y el niño de la capital provincial, y fue desafectado por «violencia obstétrica e institucional», repudiamos totalmente los dichos expresados. Por un médico anestesiólogo de dicha institución, por lo cual se decidió de manera inmediata desafectar al profesional del hospital y elevar una comunicación a la Asociación de Anestesia de la provincia, Consejo de Médicos y Colegio Médico de la provincia, reza la publicación. El médico compartió en su cuenta privada de Facebook una publicación en la que afirmó que en su «guardia», los abortos se harán sin anestesia, algo que provocó un gran revuelo entre sus seguidores, que lo denunciaron públicamente al tratarse de un trabajador estatal. La Rioja es una de las nueve provincias que aplican «el protocolo de interrupción legal del embarazo», continuó el texto difundido por el ministerio, que agregó que en esa región se creó la Oficina de Salud y Acceso a la Justicia, una institución destinada a la protección de la mujer en situación «de abuso o violencia, como referentes de la salud pública, garantizamos el derecho a la salud de todas las mujeres de nuestra provincia que acudan a los hospitales públicos y centros de salud», concluyó el escrito, «no permitiré ningún tipo de violencia que signifique menoscabar la integridad o derechos de la mujer». Hemos dado pasos trascendentes que han significado salir a las calles al igual que en esta semana histórica donde más allá de las posturas personales, «Argentina la tío mujer», transmitió a través de la red social la ministra riojana de Salud Judith Díaz Bazán. El proyecto de ley, que llegó al Congreso de la Mano de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, fue aprobado este jueves en diputados con 129 votos a «Favor, 125 en contra y una abstención y despenaliza cualquier aborto hasta la semana 14 de gestación, y no sólo en los actuales supuestos por violación y peligro de salud de la madre». Ahora, la iniciativa deberá ser tratada en el Senado, que de sus 72 escaños totales, 25 son del oficialista «Frente Cambiemos» y el resto están bajo control de la oposición, la mayoría de ideología peronista, incluidos los nueve senadores del Grupo del Frente para la Victoria. F en esta nota, «Argentina aborto sin anestesia».